Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Recuerda darle me gusta y suscribirte si eres nuevo. Empezamos hablando sobre Moisés Caicedo, ya que el Chelsea iniciará conversaciones con el Brighton para fichar al niño Moy. Las negociaciones empezarán en las próximas 24.48 horas. El acuerdo entre Chelsea y Moisés Caicedo no será un problema, ya que el ecuatoriano ya le dio el sí al conjunto londinense. Esta novela sigue y sigue. Desde diciembre que dicen que el niño Moy se va al Arsenal, que el niño Moy se va al Chelsea, nos ilusionaron por febrero, por marzo, no recuerdo, y todavía estamos esperando. Nada es seguro hasta que yo ya vea firmando ese contrato oficialmente, o la foto con la camiseta, el presidente o el técnico. Pero hasta el momento tenemos que seguir con estos episodios, esta miniserie. ¿Qué les parece a ustedes este tema? La llegada del niño Moy, la supuesta llegada al Chelsea. ¿Piensan que se hará realidad? ¿Sí o no? Los leo en los comentarios. Por otra parte, se menciona que Alan Minda jugará en la Liga de Bélgica. Dejará independiente del Valle y en los próximos días, se oficializará su salida a un equipo de la Jupiler Pro. Habrá que esperar, todavía no hay nombres. Y qué bueno, qué bueno que estas noticias se estén dando. Alan Minda es un gran prospecto, tiene mucho futuro, hay que potenciarlo. Y qué mejor que esta liga. Cualquier liga europea para comenzar está bien, dejando fuera las principales. Para el comienzo, para empujarlo, muy bien. Mucha suerte a Alan Minda. El día de ayer se estaba mencionando que Cristian García podía ser nuevo jugador de Independiente del Valle. Hoy se informó que Cristian García es nuevo jugador de Independiente del Valle. Los rayados pagaron la cláusula de salida del jugador, 200 mil dólares. 18 años, fue figura con la selección sub-20. Se llevan un gran prospecto. Lo van a potenciar, le van a dar ese reflector y lo van a vender. Qué jugada hizo Independiente del Valle. Qué gran jugada. Es para aplaudir. Y me arriesgo en decir que si Cristian García llega a ser titular, tiene continuidad con Independiente del Valle en lo que resta la segunda etapa, en lo que queda de la Liga Pro, la segunda etapa. No pasará de este año o un par de meses del siguiente que ya lo están vendiendo, que ya se está revalorizando. Obviamente con un buen nivel. El chico ya fue probado. El chico tiene seguridad, tiene características de un líder en la defensa. Y este es el empujón para dar el gran salto. Independiente hizo una gran jugada. Haya pagado 200 mil, que es lo que informan, o un poco más. Muy bien por Ecuador. Este chico no se podía perder. Lo tenían que ayudar a Cristian García de una u otra forma. Que no quede en el olvido, que no quede como fue el mejor de Ecuador sub 20 en el mundial. Lo mencioné en su tiempo. No se podía perder a Cristian García del radar. Porque al final estos tipos de jugadores son los que van a ayudar a la selección. Es bueno y lo vamos a necesitar simplemente. Antes de continuar con el video, te recomiendo Juan Exbet. Una de las mayores casas de apuestas que trabaja con equipos profesionales como el FC Barcelona y el Liverpool. Y ustedes pueden registrarse y tener su bono. El enlace lo tienen en la parte de abajo, en el comentario fijado. Se ganarán ese bono colocando mi código promocional GOL100. Un bono de hasta 100 dólares. Toda la información la tienes en la parte de abajo. Tenemos novedades sobre Enner Valencia ya que se hizo presente por primera vez en el estadio Beira Río para presenciar la victoria de su equipo. Inter de Porto Alegre, antedeportivo independiente Medellín. Superman Valencia aprovechó el momento al presenciar el cotejo desde uno de los palcos del estadio. Y se tomó fotos con algunos hinchas. Su equipo clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Lo vamos a ver señores en Libertadores en la siguiente fase. Que bien por Enner. Y pasamos a hablar sobre los posibles fichajes de la Liga Pro. Se hablaba mucho de que Ronnie Carrillo firmó con el Portimonense, equipo de la primera de Portugal. Pero su padre ha mencionado lo contrario. Ronnie aún no firma con el Portimonense. Todo lo tienen de palabra. Esto no quiere decir que no llegue a Portugal. Simplemente falta la firma. Pero las conversaciones están avanzadas. Pero no es como que ya está el jugador en Portugal. Ya es oficial. Todavía no. El padre de Carrillo también ha mencionado sobre el tema de la selección nacional. Dios quiera que los señores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol le den la oportunidad a Ronnie. Él se lo ha ganado. Hay que ver qué tal, cómo le va a Ronnie Carrillo en Portugal. Si está hecho para ser goleador de la selección, va a marcar diferencias allá y a donde vaya. Si está hecho para marcar goles, los hace en primera A de Ecuador como en primera de Portugal. Si así lo concreta, tendrá su oportunidad en Ecuador. Y otra de las noticias que está sonando fuerte es la posible llegada de Jonathan Baumann al Muchup Bruna. Su regreso. El Ponchito va a la carga por convencer a su ex goleador para que vuelva. Las cifras son muy diferentes, muy distantes a lo que fue en su día. Pero entre equipos podrían viabilizarlo. Hay que recordar que los presidentes, tanto de Barcelona como de Muchup Bruna, tienen buena relación. Se puede dar este fichaje. Muchup Bruna quiere reiniciar de mejor manera el torneo. Quiere empezar bien porque está en el fondo de la tabla. Por ende, la prioridad está en un hombre que pueda marcar, que pueda darle goles y adaptarse rápidamente. Baumann tranquilamente podría ser ese jugador. ¿Qué piensas tú al respecto? Te leo en los comentarios. Y así hemos llegado al final de las noticias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu apoyo. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Cualquier duda que tengas me la puedes hacer llegar a mi Instagram. Por allá nos vemos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.